web y juega hoy octubre 31 del 2015 sabían ustedes que en el día de hoy un avión ruso de la compañía metro jet que despegaba del sinaí de la península del sinaí con destino a rusia san petersburgo cayó en picada y murieron 224 personas y aunque todavía no se ha comprobado si esto fue accidental o si este vuelo fue derribado por terroristas las compañías lufthansa de alemania y esta compañía air france klm pararon por completo prohibieron por completo que aviones de sus compañías sobrevolarán la península del sinaí sin ni siquiera ver una sola prueba al respecto de que este avión fue derribado por terroristas se han tomado estas medidas sin embargo y como era de esperar esta filial egipcia de wilayat sina que es una filial de este grupo islamista de la e y oísis se atribuye el haber derribado esta nave como ustedes bien saben este grupo terrorista cuenta con misiles que era de grab que tiene un alcance hasta de 20 kilómetros 20 mil metros este avión en el día de hoy cayó en picada desde una altura de 9.100 metros y aún sin pruebas se ha tomado esta decisión porque las compañías aéreas así sea que sus países de origen no determinen por dónde deben volar tienen toda la posibilidad y el derecho de determinar qué tipo de vuelos o trayectorias autorizan a los capitanes con las personas que vuelan estas naves acuerden ustedes lo que pasó en el 2014 en ucrania cuando a pesar de que el gobierno de ucrania había dicho que el naves internacionales naves civiles podían volar hasta un espacio aéreo de 10 mil metros el vuelo de malasia airlines mh-17 fue derribado por un misil no se sabe quién lo disparó pero fue derribado por un misil y a pesar de que en chicago se creó el contrato que determina que naves comerciales no pueden ser atacadas en épocas de guerra en varios casos en los últimos años esto ha ocurrido en este momento esta decisión que han tomado estas dos aerolíneas klm y el france y la decisión que tomaron todas las aerolíneas incluyendo las americanas el año pasado no sobrevolar el espacio aéreo de ucrania han creado unas condiciones especiales que contribuyen a que estas aerolíneas que no viajan por estos por encima de estos espacios aéreos quemen más combustible se demoren más en sus trayectorias para llegar a donde quieren ir los clientes que toman estos aviones y esto es lo que está de moda en este momento como aún sin pruebas y aún habiendo las aerolíneas de empresas de todo el mundo evitan sobrevolar ciertos espacios aéreos y a sabiendas de que ni el consejo de seguridad de las naciones unidas ni el gobierno de rusia ni el gobierno de alemania donde está en lufthansa airlines ni el gobierno francés donde estaba el france klm han dicho o desautorizado que estas aerolíneas vuelen por el sinaí ellas mismas han tomado esa decisión y esta situación que está ocurriendo en este momento en el día de hoy en el sinaí donde a raíz según estos terroristas de este grupo de esta filial egipcia el grupo ahí donde ellos dicen que a raíz de que rusia está atacando a este grupo en siria los musulmanes atacarán de la misma manera a todos los aviones rusos que pasen sobre esta área a todos los aviones que lleven ciudadanos de rusia y esto es algo este es el el gran miedo que están generando estos grupos terroristas a nivel mundial y sobre todo en este territorio en esta ruta de rusia al sinaí como también los vuelos que ya les da miedo pasar sobre ucrania esto va a generar grandes cambios a la aeronáutica mundial llegó la hora ha llegado la hora de que se escriban nuevos reglamentos que tengan en cuenta este tipo de desenvolvimientos de la nueva guerra como la que está ocurriendo siria donde cualquier país que quiera destruir a este grupo tendrá que lidiar con las consecuencias y las consecuencias sin pruebas digo en este momento puede ser que derriben los aviones de estas naciones que están envueltas en estos incidentes en este momento pueden que estampo camisetas para políticos moda publicidad toda la ciudad de medellín celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 por aquí lo esperamos en medellín tengo una feliz noche medellín la ciudad la teraprimavera medellín la ciudad de 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 medellín la ciudad